¿Tienes una idea de negocio y no sabes dónde hacer la realidad? Benamejí te ofrece grandes posibilidades para iniciar tu proyecto empresarial. Benamejí, tierra de emprendimiento, un lugar con proyección y futuro en el centro de Andalucía. El consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Felipe López, ha visitado esta mañana Lucena para conocer el estado de las obras de la variante de la A331, que conectará esta vía, que da acceso a municipios de la Subbética como Rute o Iznájar, con la A318, la Autovía del Olivar, en la rotonda del Parque de Bomberos de Lucena Cabra. Un proyecto que quedó parado a causa de la crisis económica y que evitará un flujo superior a los 5.000 vehículos diarios en el trazado urbano lucentino, así como un mejor acceso a esta zona de la Subbética. Esta intervención evidentemente necesaria para Lucena, que como saben, por motivo de la crisis no se pudo acometer en su momento, ya estaba licitado y adjudicado el proyecto, pero bueno, hubo que esperar porque la situación no lo permitía. Ahora, afortunadamente, se ha retomado con agilidad, a pesar de las dificultades previas que hubo al principio, y eso hace albergar, sin duda alguna, buenas expectativas de cara a que podamos tener y disfrutar de este enlace y de esta travesía lo antes posible. La inversión total son algo más de 7 millones de euros. El horizonte para la finalización de la obra está planteado en mayo del año que viene, 2019. Saben ustedes que previamente, en una obra que se inició, hubo que parar, esta como tras tantas como consecuencia del impacto que en las cuentas públicas tuvo la crisis, pero que la hemos retomado y que estamos en pleno rendimiento, como ustedes están viendo. Se está haciendo una serie de intervenciones en este momento, que son, entre otras cosas, salvar esta conexión con la vía verde, que no queremos interrumpir, como es lógico, por lo tanto, hacemos un paso inferior para darle continuidad a la vía verde. Se están haciendo unas obras también que obligan con vías de servicio, para evitar dificultades en el acceso a las explotaciones agrícolas colindantes, el desvío incluso de una zona del arroyo, un conjunto de obras que, en definitiva, son imprescindibles para que la traza final de la carretera, que son algo más de 4 kilómetros, quede en condiciones. Por cada 6 latas que reciclas en el contenedor amarillo, contrarrestas la contaminación de 10 minutos de un tubo de escape. Solo respiramos aire. Recicla.